Vamos a informar un poco sobre lo que dicen, o sea, información de último momento sobre lo que dice Sputnik. Dice que los datos obtenidos de la vacunación de más de 320.000 personas en Paraguay, con esta vacuna, que es el primer componente de la Sputnik. Componente, sí. Sí, primer componente, ¿verdad? Muestran una alta seguridad y una eficacia del 93.5% contra la infección. Esto está generando mucha polémica en la gente que está leyendo, ¿verdad? Porque dice la pucha, ¿qué es lo que quieren decir? Que los que nos pusimos el primer componente ya estamos totalmente inmunizados. 93.5%. Cuando te pongas el segundo componente ya vas a ser Highlanders, como dice el ministro de Salud. Más o menos así lo que se entiende, ¿verdad? Pero esto es dato que ahora recién sale. Sí, no, pero parecería como que quieren preparar terreno para no enviar la siguiente partida. Por eso, sí, el primer componente de la Sputnik es la que supuestamente tiene el 93.5% y como que parecería que abren el paraguas, ¿verdad? Abren el paraguas. Ya está, ya con eso basta, ya se aguanta, ¿verdad? Pero vamos allá todavía, Pati, porque dice los datos obtenidos de la vacunación de más de 320.000 personas en Paraguay, con la vacuna Sputnik Light, no era Sputnik Light, Sputnik Light vino después. Sí. No sé, por ahí enviaron y nos lo dijeron, no creo, ¿verdad? Pero este tuit oficial, de la cuenta oficial de Sputnik V, dice que fueron vacunadas 320.000 personas con Sputnik Light, que sí es de una sola dosis, es monodosis y muestra esta alta seguridad de 93.5%. Dice, el cálculo de la eficacia se realizó en base al análisis de datos de 320.000 personas que recibieron la vacuna Sputnik Light en, hasta el 30 de julio, hasta el 30 de julio, o sea, todas, hasta el 30 lo más nuevo fue que la Sputnik, creo, ¿verdad? Creo el primer componente, ¿verdad? No, no recuerdo. Las estadísticas del uso de la Sputnik Light en Paraguay también demuestran un elevado perfil de seguridad de la vacuna, dice, no se han registrado casos de efectos adversos graves asociados con la vacunación, no se han dado casos de fallecimientos relacionados con la vacunación, no se han dado casos de trombosis venosa cerebral, cerebral, digo bien, después de la vacunación, la famosa trombosis, ¿te acuerdas que cuando empezaban a poner la vacuna decía trombosis, toda la vacuna trombosis, sobre todo la rusa, ¿te acuerdas? Bueno, acá dice que no hubo casos. Ausencia de casos de síndrome de Julian Barré tras la vacunación y no se han dado casos de síndrome de extravación capilar después de la vacunación y no se han notificado los casos de miocarditis o pericarditis. Debido a su alta seguridad y eficacia, la vacuna se usa actualmente no solo de manera independiente, sino también se está estudiando en combinación con medicamentos de otros fabricantes. Que, bueno, realmente sorprende mucho lo que dice este informe oficial de este laboratorio que, bueno, lleva rápidamente a una reunión de urgencia, entendemos nosotros del Ministerio Salud, ¿verdad? Después de esto tiene que haber una voz oficial que hable, una voz oficial que le indague, que le requiera a Sputnik acerca de esta versión y que después nos cuenten qué es lo que pasó, por qué estamos hablando de segunda dosis si eventualmente solamente era monodosis como dice este informe, por qué no lo presentaron como monodosis si es que así fue. Yo entiendo acá que ellos justifican en este informe 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos esenciales por los cuales ellos creen que con una sola base, con un solo compuesto funciona, ¿verdad? El enfoque de refuerzo heterogéneo, dice, el cóctel de vacunas que utiliza el serotipo 26 de adenovirus humano como primer componente y el serotipo 5 como segundo componente es la base de la primera vacuna contra el coronavirus registrada en el mundo Sputnik V, dice. Teniendo en cuenta el éxito de este enfoque para garantizar una inmunidad estable a lo largo, a largo plazo, mejor dicho, contra la nueva infección por coronavirus, RDIF ha sido el pionero en establecer alianzas con otros fabricantes de vacunas. Bueno, concretamente, dice, los resultados preliminares de seguridad del primer estudio clínico del mundo sobre el uso combinado de la vacuna Sputnik V y el fármaco AstraZeneca en Arcebayán demuestran la ausencia de efectos adversos. ¡Epa! ¿Qué nos quieren decir acá, Joanga? Bueno, primero que si no... si no... si no les enviamos más, es suficiente una. Y si no les enviamos más, pueden ponerla a completar con AstraZeneca. Sí, porque dice, repito, los resultados preliminares de seguridad del primer estudio clínico del mundo sobre el uso combinado de la Sputnik V y la AstraZeneca demuestran ausencia de efectos adversos graves. Y en Argentina también dicen que hay esta investigación que se lleva adelante para evaluar la seguridad de combinar Sputnik Live, Sputnik Live reitero, con AstraZeneca, Sinopharm y Moderna en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires y otras zonas.